La real casa de la moneda de Sevilla era la ceca de dicha ciudad y en los siglos XVI y XVII, el centro donde se amonedaba el oro y la plata proveniente de las Indias. Fue fundada por Alfonso X de Castilla, inicialmente para acuñar pipiones y maravedís burgaleses. La parcela donde actualmente se encuentra el complejo no ha sido igual durante toda la historia de la ciudad, aunque durante la época romana se cree que tuvo usos relativos a la actividad portuaria. Uno de los muros de la Casa de la Moneda corresponde a la muralla de la ciudad, integrada en dicha muralla y a pocos metros del complejo, se encuentra la Torre de la Plata, una torre almohade en el corral de las herrerías, donde se encontraban las herrerías reales. Lo que sabemos es que en el siglo XIII la propia Casa de la Moneda era un barrio de casas con corral que, anteriormente había sido cuadra y que era patrimonio real. Por dicho barrio pasaba un acueducto romano, posteriormente adaptado por los musulmanes, con agua. Estos son los caños de Carmona, de los cuales aún se encuentran restos por la ciudad con destino al Alcázar. En dicho barrio Alfonso X ordena que se manufacturen pipiones y maravedís burgaleses. Esto hace que los gremios de herreros y monederos tengan sus viviendas en la Casa de la Moneda y en el corral de las herrerías. En 1478 los judíos construyen un nuevo barrio próximo a esta área, el Corral de Jerez, entre Puerta de Jerez y la Casa de la Moneda, pero serán expulsados de España en 1492. En los siglos de pleno apogeo trabajaban más de 200 empleados que se encargaban de alimentar los hornos y tener en funcionamiento la fundición. Estaba ubicada en la entrada de la ciudad, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata. Todo lo que llegaba de la Nueva América con destino a la Casa de Contratación lo supervisaba sin problema. Dejó de funcionar en el siglo XIX, sus instalaciones se aprovecharon como conjunto residencial. Poco a poco se fue abandonando y llegó a deteriorarse de manera que se encontraba en estado totalmente ruinoso hasta que a finales del siglo XX se decidió su restauración, quedando un edificio semejante a lo que era en su época esplendorosa. La Casa de Contratación